Como decíamos ayer, nuestra historia comienza en Nápoles. En 1749 nace José Pascual Domingo de Rivas y Boyons, hijo de Miguel de Rivas y Boyons, noble catalán, quien sirvió como mariscal y director del Ministerio de Fuerzas Navales y Armadas en el Reino de Nápoles, y su madre, Margaret Plunkett, una noble irlandesa. Nuestro protagonista, José Rivas, es alistado a los 16 años en la Guardia Napolitana con el rango de segundo teniente, para entonces ya era todo un políglota, hablaba español, italiano, latín, inglés, francés y alemán. Cuatro años más tarde, en Livorno, es presentado a Alexei Orlov, quien era comandante de la flota rusa en el Mediterráneo y hermano de uno de los amantes de la soberana rusa, Catalina la Grande. Aquel momento cambió totalmente la vida de José, ya que el oficial ruso lo tomó a su servicio como ayudante e intérprete. Durante su viaje hacia la capital imperial, participó como voluntario en la batalla naval de Chesme en 1770. En ella, la flota rusa destruyó a la flota otomana, permitiendo a la infantería cruzar el Danubio. Una vez en Rusia, aprendió la lengua local y se alistó en 1772 en el cuerpo de cadetes de tierra, y desde un primer momento, los rusos mantuvieron su condición de español, lo cual lo podemos ver en el documento de inscripción al cuerpo donde aparece como miembro de la nobleza española. Durante este tiempo conoció a Anastasia Sokoloba, con la que se casó en 1776 en el palacio de Tsarskoye Seló, ante la presencia de la Sarina, que posteriormente se convertiría en la madrina de las dos hijas del matrimonio, Catalina y Sofía. En 1783 fue ascendido a coronel y entró al servicio de Grigori Potemkin, con el que viajó al sur de Ucrania. Potemkin, muy satisfecho por los servicios del español, lo trasladó a tierra, nombrándolo brigadier y dándole un cuerpo de ejército encuadrado en los ejércitos del conde Iván Gudovic, uno de los generales rusos más condecorados y que operaban el Mar Negro. Destacado en Crimea, ayudó a Potemkin a conquistar la península de Crimea y a construir la nueva flota del Mar Negro en su nueva base de Sebastopol. Durante la nueva guerra contra el Imperio Otomano, iniciada en 1787, tuvo una actuación excepcional en la batalla naval de Dnieper, gracias a la cual se le otorgó el mando de la flotilla de Remos del Mar Negro. Ya en su nuevo puesto participó en el asedio a la fortaleza de Ochakov, tomando la isla de Berezán, lo que le llevó a un nuevo ascenso, a mayor general. Dos años más tarde, lideró una operación nocturna la cual consiguió tomar la población de Yadhi Bey y la fortaleza costera de Yenitunyá. Al año siguiente, tuvo lugar su mayor triunfo, al conseguir tomar la fortaleza de Ismail, que había sido reforzada por ingenieros franceses y alemanes y se consideraba inexpugnable. Rivas condujo su flotilla a través de la desembocadura del Nanubio y remontó el río hasta la fortaleza, dejando en su camino más de un centenar de naves turcas destruidas o capturadas. Creyendo en la posibilidad de tomar la fortaleza, efectuó un plan de asalto combinado del ejército y la armada rusa para tomar la poderosa ciudad de la turca. Sin embargo, el consejo presidido por el teniente general Iván Gudovic decidió levantar el cerco y retirarse. Rivas envió cartas a Potemkin que lo convencieron de enviarle al general Alexander Suborov. Con su ayuda y la de nueve columnas, asaltaron la fortaleza. El combate desembocó en una lucha calle por calle, casa por casa, donde casi todos los habitantes otomanos de la ciudad fueron pasados por las armas. La derrota se vio como una catástrofe en el imperio otomano, mientras que en el imperio ruso la victoria fue glorificada. Para nuestro protagonista, esta victoria le valió para ser considerado parte del selecto círculo de las águilas de Catalina. En 1792, Potemkin lo nombra plenipotenciario para firmar el tratado de Esyasi que establecía la paz con el imperio otomano y por el que el imperio turco cedía a Rusia toda la costa septentrional del Mar Negro. Poco después de que acabara la guerra, Rivas propuso a la Sarina la conversión de la guarnición turca de Kadhizdey en una gran ciudad portuaria rusa, con instalaciones libres de nieve todo el año. Catalina aceptó la idea y el 27 de mayo de 1794 promulgó un edicto ordenando su construcción y desarrollo como un centro portuario y comercial, y además nombrando a Rivas jefe del proyecto y gobernador de la nueva ciudad. Nuestro protagonista comenzó con los plenes urbanísticos que incluían solemnes edificios administrativos de sillares de piedra al estilo europeo de la época, sugiriendo como nombre de la ciudad el de una antigua factoría griega, Odessos. Sin embargo, no se sabe si por indicación de la Sarina o como un detalle o halago hacia ella, se feminizó el nombre quedando finalmente en Odessa. Los primeros habitantes de la ciudad fueron cosacos, y más bien escasos. Así, Rivas, para atraer nuevos pobladores, declaró que los que se establecieran en Odessa no pagarían impuestos y además se les darían tierras para construir sus casas. De esta forma, hacia 1799, la ciudad ya contaba con nada más y nada menos que 4500 habitantes, y con el tiempo se terminó convirtiendo en uno de los puertos más importantes del Mar Negro. Al mismo tiempo que llevaba a cabo la construcción de la ciudad, se dedicó a la construcción de la flota rusa en el Mar Negro. Y esto levantó suspicacias entre la oficialidad de la Armada rusa, que objetó ante la Sarina lo insólito de que un militar del ejército de tierra estuviese al frente de una flota. Catalina entendió perfectamente que la queja era razonable y acertada y prometió solucionar el problema, y por ello nombró a Rivas contra almirante y posteriormente vicealmirante solucionando el problema. A la muerte de la emperatriz Catalina y al acceso al trono de su hijo Pablo I, Rivas fue llamado por este a San Petersburgo para ser sometido a un proceso por supuestas malversaciones en la fundación de Odessa. En la capital, Rivas logró ganjearse la confianza del zar, por lo que los cargos fueron desestimados y sus propiedades y honores restituidos. Sin embargo, nunca más volvió a pisar Odessa. La atmósfera en la corte estaba enrarecida debido al difícil carácter de Pablo I, junto al hecho de que José Rivas, con el paso de los años, cada vez estaba en peor situación. Fue víctima de conspiraciones palaciegas que lograron que fuera parte de sus cargos en marzo de 1800. Esto llevó a que contactara con los círculos más descontentos con Pablo I y conspiró, junto con el vicecanciller Nikita Panin y el gobernador de San Petersburgo, Peter Ludwig von der Palen, para poner en el poder al gran príncipe Alejandro, el heredero. Pero estos planes se frustraron por unas fiebres crónicas que sufrió José de Rivas, enfermedad de la que no se recuperó y falleció el 2 de diciembre de 1800. Muchos afirman que fue envenenado por von Palen, ante el temor de que éste revelara los planes golpistas. Fue enterrado en el cementerio de Smolenskoe en San Petersburgo y, en su epitafio, dice lo siguiente. Tomó una fortaleza inexpugnable y construyó una magnífica ciudad. Todavía hoy en día, en Odessa se recuerda a su fundador. Así, nos encontramos que la calle principal de Odessa, denominada como, aparece en pantalla, honra al almirante Rivas desde 1811. Incluso los locales salieron en defensa del nombre de esta calle cuando el gobierno soviético intentó en varias ocasiones cambiarlo. Incluso más, con motivo del 200 aniversario de la fundación de Odessa, la ciudad le dedicó una estatua de bronce ubicada al principio de la calle que lleva su nombre. Y por último, otra referencia al insignia fundador está señalada en el monumento que hay en honor de la emperatriz Catalina II, en la plaza de Catalina, en la que, en una de las figuras que adornan el pedestal, vicealmirante de Rivas. Espera, todavía no te vayas. Me imagino que te habrás dado cuenta que he pronunciado bastante mal los nombres rusos y turcos y que por ello los he puesto por pantalla. Si es así, no olvides dejar tu comentario con el hashtag Rusoñol. Y ya que estás, también deja tu like y suscríbete al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.